Música 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 ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. ¿La familia? Bien. Bien, por suerte muy bien. Mayorista Nicanor, buenos días. ¿Helena? Anota lo que te voy a decir. Julia Cardini Bernardo Liebstein La Carra 6072 Esta noche los van a ir a buscar. ¿De qué hablas? No me importa si vos conoces a esta gente o no. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta? No vamos a volver a hablar. No nos vamos a ver de nuevo. Pase lo que pase nos vas a decir de dónde te llegó esta información. No nos vamos a ver. No nosjas ahí. Paseo. No nosjas. Gracias.